¡Suéltalo! Y vive con alegría que hoy es el día Para que bailes y disfrutes con mi canción La fiesta está tocando al son del tambor La lumba ha comenzado, te invito a bailar Ahora yo vengo con mi sabor Para que baile mi gente Ya se ha formado el ambiente Para que goce el bailador Y a ti te canto con mi sabor Para que baile mi gente Esto se ha puesto caliente Para que goce el bailador Todos tenemos problemas, días malos y días buenos Pero la salsa es la que alegra el corazón Es un ritmo que te enciende Y que contagia a todo el mundo Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Mira, ten cuidado que por ahí viene la muñeca de la salsa A gozar ¡Eso es el tío! La fiesta está tocando al son del tambor La lumba ha comenzado, te invito a bailar Ahora yo vengo con mi sabor Para que baile mi gente Ya se ha formado el ambiente Para que goce el bailador Y a ti te canto con mi sabor Para que baile mi gente Esto se ha puesto caliente Para que goce el bailador Todos tenemos problemas, días malos y días buenos Pero la salsa es la que alegra el corazón Es un ritmo que te enciende Y que contagia a todo el mundo Ahora vengo a cantarles con todo mi sabor Agárrate Que por ahí viene la rumba Con la muñeca Y ahora yo vengo con mi sabor La mierda que se está sonando Y mi gente Y aquí te traigo la salsa Yo vengo con mi salsa sabrosa Mira mi señor Y ahora yo vengo con mi sabor Te encendía con mi sabor Y aquí te traigo la salsa Pa' que goce mi gente Con tremenda Y ahora yo vengo con mi sabor Agarra a tu pareja Que es hora de bailar y gozar Y aquí te traigo la salsa La vida es para gozarla Tremendo swing ¡Aprieta muchachos! ¡Puerto rico para el mundo! ¡Puerto rico para el mundo! Olvídate de las penas Es hora de gozar El que no baila No goza ¡Puerto rico para el mundo! ¡Puerto rico para el mundo! ¡Puerto rico para el mundo!